¡Suscríbete! Los que más juegan al futsal, si se puede decir, ¿a qué crees que es esto? ¿Ya vienen jugando de A, se conocen de otro lado? El equipo está formado ya hace tiempo, los muchachos, yo me sumé ahora hace poco, pero bueno, tenemos la suerte de contar con Ema, antenado, con Facu, que son de pie excelente, que te dan la bocha al pie y juegan muy limpio, muy limpio, así que se hace todo más fácil. De ahí con ellos, con la creación, se hace después todo más fácil. Hoy a vos te toca cumplir un rol que lo haces bastante bien, se puede decir a la perfección, que es jugar de nueve, girar, recibir de espalda. ¿Crees que el que vos puedas jugar bien es todo lo que se genera abajo en el fondo? Sí, como te decía antes, los chicos juegan muy lindo abajo, entonces se quitan con un pase, con una pisada, dos marcas encima, entonces atrás quedan obviamente con poca gente, es cuestión normal de pararla y ver quién viene de frente, porque los muchachos salen limpiando el juego a dos, uno o dos seguro, así que se hace fácil con los chicos. ¿Se complica por ahí el tema de, porque si bien los primeros partidos vinieron muy poco, el tema de los horarios, el tema de la gente? Tal cual, sí, por ahí tenemos horarios laborales bastante extensos y nosotros somos tres los que vinimos de cinco saltos, así que por ahí si llegamos, salimos justo en el horario, ya el viaje es imposible venir, pero bueno, el equipito está remontando y se está haciendo un buen grupo. ¿Crees que estando todos, porque sé que faltan también varios jugadores muy buenos, como Ñancu, como Mulato, pero crees que estando todos y viendo cómo juegan y estando en la categoría que está en la A, ganando 10 a 0 no es fácil, ¿se puede llegar a pelear algo? Sí, 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 le tengo fe al equipito que le podemos hacer partido a cualquiera. A cualquiera. Vos, bueno, tu función sabemos que es la de nueve, ¿mirás un poco la tabla de goleadores o cuando llegas al arco no te importa meter el paso al costado? No, no, me importa sumar al equipo y la tabla de goleadores, el gol siempre es bienvenido y más para el nueve que vive del gol, pero por ahí también me pone muy contento darle un paso al compañero o venir hasta abajo a sacrificarme por un contraataque que nos agarra mal parado, también me llena de gusto. Está perfecto, es un laburador. Se puede decir. Decime, contame qué me puede decir de Martín, que bueno, que ha agarrado las riendas del equipo, que es el DT y cómo se vive el tema, se respeta, la decisión de él es la última palabra. Tal cual, lo que dice Martín es palabra santa para nosotros, habla Martín en la cancha y después el resto lo seguimos porque sabemos que es un compañero que sabe de fútbol, ya lo ha demostrado, así que él de afuera es muy importante, muy importante para nosotros. Si te la podés jugar, ¿Martín de DT o Martín de Arquero? Martín de DT de todas las... Siempre dámelo de DT a Martinchu. Dale Ivo, ¿querés mandarle un saludo a alguien? A los muchachos ahí, a todo el equipo y bueno, a seguir sumando. Dale Ivo, muchísimas gracias. Gracias por favor. Gracias. Gracias.